hola cómo están en este vídeo vamos a hablar de pre-procesamiento mapa de conceptos que vamos a tocar va a ir desde bueno el pre-procesamiento porque es necesario pre-procesar vamos a hablar de las tareas puntuales de pre-procesamiento como limpieza e integración que las vamos a desarrollar un poco más y bueno mencionar concepto de transformación reducción y en limpieza vamos a hablar de vining para manejo de ruido después del caso de datos faltantes valores atípicos inconsistencia incoherencias esa parte forma va a ser tratada en otros en otros vídeos y con respecto a la integración vamos a ver bueno cuáles son los problemas de del proceso de integración de múltiples fuentes algunas herramientas y cómo tratar los problemas de redundancia tanto en atributos categóricos como continuos bueno básicamente cuando hablamos de pre-procesamiento tenemos que tener en cuenta que muchos de los datos crudos con los que trabajamos con los que trabajamos a menudo tienen que nos encuentran incompletos con ruido y y esto no es no es alguna excepción de alguna base de datos en particular sino generalmente la mayoría de las bases de datos que los datos tienen alguna alguna cuestión relacionada con campos que han quedado obsoletos o que son redundantes va a haber presencia de datos faltantes nos podemos encontrar con alguna observación que extraña que puede ser atribuida a algún valor atípico o que los datos están en algún formato que no es apto para algún modelo de minería de datos y requiere alguna transformación puntual sí o valores inconsistentes con decir que escapan al sentido común o a las políticas de la organización en este caso fíjense este este ejemplo simple esto es una muestra de los títulos y las universidades de un formulario que creo que completa los alumnos de la maestría cuando cuando se cuando cuando se anotan alguna cosa de ese tipo que si uno observa como en este caso no hay al parecer no hay validación de entrada si no hay no hay un vocabulario controlado no hay una validación de las cosas que se cargan entonces fíjense en una planilla de aproximadamente 80 personas tenemos palabras escritas con acento y sin acento tenemos un título que es ingeniería industrial ingeniería industrial escrito de distintas formas las entidades universitarias otorgantes de estos títulos también escritos todas de distinta manera y todo hace referencia a la misma institución entonces ahí empezamos con algunos problemas de ruido en los datos que en los casos por ejemplo que yo necesite hacer algún trabajo adicional imagínense que yo quiero vincular este listado con el sistema de legalización de títulos y quiero ver si los títulos que tienen son están habilitados quiero entrar a alguna base para consultar planes de estudio y tengo un listado de universidades que me viene dado por un archivo que tengo tengo normalizados y corregidos todas las universidades que debería acotejar con estos valores de acá y me conecto a un servicio que me provee información de los títulos y de las universidades para hacer ese proceso básico debería entrar en una tarea de preprocesamiento de curado de estos datos que al menos haga referencia al mismo objeto de estudio con sus atributos, que cada atributo tenga su coherencia con cada uno de los valores entonces bueno, ahí comenzarían los primeros pasos de preprocesamiento y este es un caso que parecería trivial pero generalmente pasan estas cosas los datos con los que vamos a trabajar siempre independientemente del trabajo que vamos a hacer van a requerir tareas de curado, de mejoramiento de los datos la calidad de estos datos puede estar tiene diferentes aristas de verificación y como dice Han por ahí en alguna parte del libro de sus presentaciones uno puede tener una visión multidimensional de cómo es la calidad de los datos a partir de pensar bueno, con respecto a la precisión qué puedo decir de la precisión es correcta o incorrecta precisa o no la información la forma la forma en que recibo esos datos la integridad si no está registrado no está disponible si están consistentes algunos datos vienen modificados otros no como el caso este son consistentes los datos y tengo escrito UBA de cuatro o cinco maneras diferentes también tiene que ver con la puntualidad de los datos es decir si llegan de manera oportuna esta parte tiene que ver con la caducidad que tienen los datos que voy a utilizar para un proceso de descubrimiento de conocimiento esa caducidad muchas veces tiene que ver con bueno, no sé si tengo que tomar alguna decisión que requiere una cotización del dólar particular o requiere que tengo alguna fecha puntual o algún corte donde algún valor cambió ahora pensando si hacemos minería con alguna cuestión que tenga que ver con precios ahora no hay precio de nada los precios van cambiando constantemente entonces bueno estas cuestiones de puntualidad tienen tienen un efecto muy grande en toda la minería que vayamos a hacer si vamos a trabajar con alguna cuestión relacionada con precios la confiabilidad de esos datos es decir si yo voy a sacar algún dato desde no sé supónganse que estoy haciendo un scrapping es decir que tomo datos de alguna web particular pero que es una web que no es oficial o que o que la actualización no es confiable porque vienen fuera de tiempo ¿sí? entonces o que los que actualizan no son los referentes de esos datos ¿sí? entonces si la uso de proxy esa web para bajarme algunos datos particulares tengo que saber que no no son datos oficiales esto puede pasar con no sé el valor del dólar ¿sí? no sé dólar hoy o dólar banco nación no sé por decir algún caso particular y después con la interpretabilidad ¿con qué facilidad se pueden entender esos datos? ¿sí? si tengo algunos nombres de variables que son algunos acrónimos y no terminan de no termino de descifrar qué dice y ese ese conjunto de datos no viene acompañado de un diccionario básico de datos que describan que describan esos datos es decir los metadatos de ese dataset no no me indican cómo se midieron con qué unidades o factores de escala tienen ¿sí? esas cuestiones son súper importantes en algunos tipos de datos bien las tareas de preprocesamiento están divididas principalmente en cuatro grandes grupos ¿sí? la tarea de limpieza que tiene que ver con todo lo referido a tensión de ruido valores faltantes identificar o eliminar valores atípicos corregir incoherencias la parte de integración va a tener que ver cómo vinculo diferentes orígenes de datos y los y los integros y los integro en un único dataset contemplando algunas cuestiones que tienen que ver con bueno qué pasa con los datos redundantes qué pasa con los esquemas diferentes que tienen esas bases de datos otra 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 tarea importante es la la reducción de los datos cuando pienso en reducción de datos puedo verlo como reducir filas reducir columnas comprimir los datos puedo pensar también en reducción de numerosidad es decir cómo cómo achicar el volumen a partir de generar modelos que pueden ser paramétricos o no que permitan tener una representación de menor de de menor tamaño que los datos originales ahí yo podría tener ajustado un modelo de regresión que me me genera los datos de alguna variable particular entonces no almaceno eso sino que los genero después a partir de esa función o podría tener guardado histogramas eso tiene que ver con métodos paramétricos y no paramétricos con los paramétricos vamos a ver modelos de regresión no paramétricos podría ser bindings histogramas después con las transformaciones principalmente en transformaciones vamos a ver la la parte de normalización o o la parte también de generación de jerarquías de conceptos y con discretizaciones discretizaciones van a ver después que lo vamos a ver en ingeniería de features eso y tiene algún salapamiento por ahí con la parte de binding con respecto a la limpieza de datos los datos generalmente están pueden decir que están sucios tenemos una gran cantidad en nuestros datasets de datos que son incorrectos pueden ser atribuidos a un error durante la medición a una negligencia de la persona que está relevando o el data entry que tenemos errores en transmisiones es decir un conjunto de datos puede ser incompleto carece de valores de atributos carece de ciertos atributos de interés o contiene solo datos agregados podemos tener situaciones donde por ejemplo en esta variable ocupación figura la cadena vacía es decir estamos ante una situación de incompletitud de los datos o podemos tener situaciones de ruido en los datos por ejemplo un salario que sea negativo cuestiones de inconsistencia donde tenemos dos atributos guardados tenemos una fecha de nacimiento de un cumpleaños y una edad que no se condice con esa fecha problemas en la codificación de alguna variable en alguna parte está codificada como un 2-3 y en otra ABC discrepancias entre registros duplicados es decir tenemos registros que están duplicados en algunas variables pero no sé tienen identificadores o hacen alusión a algunas cuestiones distintas y en algunos casos algunos problemas que pueden ser intencionales por ejemplo no sé que toda en muchos campos fechas tengamos la fecha por default cargada por un operario pasa mucho no sé si van a una casa de electrodomésticos no sé y ven que piden dos o tres datos y los demás los demás datos que no son no consideran importancia para una venta van todos los valores por default y todo el mundo tiene cumpleaños primero de enero de cuando hablamos de limpieza de datos y en consecuencia de valores faltantes lo que ocurre generalmente en todos los datasets es que hay datos que no siempre están disponibles y muchas veces esto se debe a algunas cuestiones que directamente son aleatorias hay un proceso random o azaroso que genera esa falta de los datos en ese lugar o que ese faltante es explicado por alguna de las otras variables que tenemos en el dataset las opciones de enfrentarnos con la presencia de missing data es pensar en eliminar registros o filas o registros o columnas o trabajar directamente con métodos de imputación eso va a depender siempre del origen que tengan esos faltantes con respecto al ruido en los datos vamos a ver que el ruido es un error aleatorio o varianza en una variable medida los valores incorrectos en un atributo puede deberse al mal funcionamiento de un instrumento problemas en la entrada de datos en las transmisiones limitación de las tecnologías que estamos utilizando otros problemas que vienen también de la mano de la limpieza y con el ruido tiene que ver con duplicación de registros datos incompletos inconsistentes el manejo del ruido fundamentalmente en casos univariados se maneja a través de vining regresiones clusterings o revisiones hay una cuarta que no está acá que es revisión de esos datos por un experto con respecto al vining primero lo que se hace es ordenar los datos y luego particionar en vines que puede ser de igual frecuencia sobre esos vinings lo que se hace es suavizar por alguna medida de tendencia central puede ser o tomando valores de los extremos también podemos usar regresiones para hacer suavizados es decir ajustamos una función de regresión lineal a partir de otras variables del dataset y con eso corregimos por ahí la discrepancia que haya en alguno de los valores ruidosos que tenemos en el conjunto de datos y también podemos detectar valores ruidosos a partir de algunos agrupamientos en esos casos vamos a vamos a ver que si empezamos a definir muchos clusters y empezamos luego a achicar esa cantidad en algunos casos van a vamos a tener que los la mayoría de los conglomerados van a van a ser valores que están que están dentro de los de los rangos normales si se quiere decir de variación de esa variable y luego van a empezar a quedar clusters aislados o valores aislados que van a van a obedecer a comportamientos que pueden ser o valores atípicos o ruido un ejemplo de binding podemos ver en este caso yo tengo una variable precio que va a estar ordenada de menor a mayor el precio si yo hago un particionado por igual frecuencia es decir voy a tomar ventanitas es decir bindings de a cuatro elementos perdón de a cuatro elementos y para cada uno de esos binds voy a aplicar un suavizado por ejemplo en este caso para el bind uno para este primer ejemplo tomo una media entonces reemplazo los valores originales por la media el siguiente caso reemplazo también por la media y así sucesivamente en el ejemplo segundo este de acá por límites lo que hago es reemplazar por el primer y conservar el primer y el último valor y reemplazar hacia adentro acá podría tomar un comportamiento simétrico es decir reemplazar uno y uno o reemplazar los primeros n y dejar el último en el gráfico resultante de este ejemplo podemos ver la línea roja esta que creo que se ve acá y en algunos sectores que discrepa con los distintos métodos vemos que la variable tiene un comportamiento algo espasmódico acá en el medio donde tiene un máximo muy grande el eje x es el orden en que quedaron los datos luego de que apliqué el ordenamiento y en el eje y tengo el precio el valor de la variable luego de que apliqué las medias a mí me quedó para el primer binding medias para el primer binding tengo 9 entonces todos los valores que estén entre 4 y 15 todos los valores que estén acá entre 4 y 15 van a llegar a 9 debería tenerlos en 9 para la media si ven la media acá no pasa está muy finito por ahí pero llega hasta acá lo mismo y el valor máximo si vos acá 44 75 40 75 perdón acá para este valor que el primero era 45 yo acá tengo 40 75 en el caso de mi valor extremo que era 64 el 64 estaba acá en la es esta posición que está el 64 en el orden original ese 64 es reemplazado acá también por 40 cada uno de estos métodos va a ir generando cosas o más parecidas o menos parecidas a la a la original lo importante acá es no arruinar también la nueva variable que vayamos generando este caso por ahí es medio burdo pero bueno acá tienen las distintas alternativas cómo se comportan con respecto a la función de agregación que le aplico en el bain definida bien el siguiente tema que tenemos para ver es integración de datos la integración de datos es un es una cuestión bastante importante en temas de preprocesamiento porque es donde tenemos que entender cuál es la organización de cada una de las fuentes de datos que vamos a utilizar es decir cómo son los esquemas de cada una de esas fuentes de datos vamos a tener que tratar de no confundir las diferentes entidades de datos que tenemos en cada uno de esos repositorios es decir no mezclar conceptos detectar también algunos conflictos con valores para la misma entidad del mundo real por ejemplo que haya valores de los atributos con diferentes con diferentes valores para ese mismo objeto algunas razones por las que se produce eso puede ser asociado a que en una base de datos por ejemplo lo tengo medido en tengo algo medido en metros y en otras está medido en centímetros o los valores están escalados con diferentes criterios en uno y en otro bueno algunas cuestiones de identificación de entidades con respecto a los nombres puede ser el caso de Bill Clinton puedo tenerlo como Bill o como William con respecto a las herramientas de integración un poco en el contexto del data warehouse y en el contexto de las bases de datos vamos a ver que existen herramientas de extracción transformación y carga herramientas de ETL este es un concepto bastante común en bases de datos que no son más que piezas de software que nos van a permitir tomar datos de diferentes orígenes y generar un nuevo esquema un esquema de escritura donde van a ir a parar los datos que fueron de alguna manera procesados homogeneizados en términos de esquemas esta tarea de extracción va a contar con una actividad de sacar los datos de cada fuente aplicar las transformaciones correspondientes interactuar con un área de staging que tiene que ver con todos los cálculos y transformaciones temporales que se vayan haciendo y un proceso de carga desde ese data staging área a una base de datos nueva puede ser un data warehouse o puede ser una de las bases de datos que vayamos a utilizar para la tarea de data mining estas son algunas de las de la suite de pentajo que se puede utilizar para realizar tareas DTL después la mayoría de los grandes motores de bases de datos tienen sus propias herramientas un problema muy importante que viene de la mano con la integración de datos tiene que ver con la redundancia los datos redundantes ocurren a menudo cuando vamos a integrar múltiples bases de datos y lo que debemos hacer en estos casos es trabajar en lo que es la identificación de los objetos es decir el mismo atributo u objeto puede tener diferentes nombres en diferentes bases de datos entonces tenemos que tratar de hacer una lectura de bueno si o tratar de inferir de alguna manera como como esos datos se comportan en cada una de las bases de datos o aplicar algunas técnicas que medían bueno cuán parecidos son esos datos para luego ir a buscar y preguntar si se trata de la misma medición pero que se llama distinto resolver ese tipo de conflictos de generación de redundancia los atributos redundantes entonces pueden ser detectados ya sea por análisis de correlación o análisis de covarianza la esta integración cuidadosa digamos es clave un poco porque va a evitar que que generemos inconsistencia en los datos y los traslademos a los datos con los cuales vamos a hacer minería de datos después con respecto al análisis de correlación en datos nominales lo que se suele usar generalmente es la prueba de chi cuadrado donde nuestra hipótesis nula va a decir que nuestras variables a evaluar son independientes mientras que la alternativa dirá que no son independientes lo que nosotros acá buscamos es cuanto mayor sea el valor del estadístico chi cuadrado es más probable que exista una relación entre esas variables y se rechace la hipótesis de independencia las celdas que las celdas en términos de la matriz de contingencia que se construye para calcular el estadístico de chi cuadrado en este caso las que más contribuyen al valor de chi cuadrado son aquellas donde el recuento real es muy diferente al recuento esperado el recuento esperado tiene que ver con los totales por filas y columnas mientras que el recuento real tiene que ver con la celda que se está evaluando en ese momento por otro lado antes de ver el ejemplo hay que destacar que la correlación no implica que exista una causalidad por ejemplo el número de hospitales y de robos de automóvil en una ciudad están correlacionados puede ser que tengan una estrecha correlación una fuerte correlación pero ambos están relacionados causalmente con una tercera variable que puede ser por ahí población pero entre ellas si bien hay una correlación alta la la que define si hay una una causalidad o no un causante puede ser la cantidad de población que haya en una en una ciudad un ejemplo de la prueba de chi cuadrado es el siguiente si yo quiero evaluar si para estas dos variables si juega ajedrez o y si le gusta la ciencia ficción están correlacionadas entre sí entonces se arma la tabla de contingencia si se calculan los valores esperados estos serían los valores esperados para cada celda el E sub 1 1 sería para el caso de que juegue y le guste la ciencia ficción si lo que se hace se contabiliza la cantidad de una columna y de la fila si y se divide por el total de observaciones que tengo para determinar cuál es lo esperado de esa variable si lo mismo se hace para cada celda el estadístico chi lo que va a hacer es sacar la diferencia entre lo observado y lo esperado si las diferencias al cuadrado sobre lo esperado si entonces cuanto más grande es ese valor de chi cuadrado más posibilidades tengo de rechazar la hipótesis nula entonces luego voy a ir a buscar a la tabla de chi cuadrado yo tengo una tabla de 2x2 para entrar tengo que ir con 2-1 por 2-1 grados de libertad eso me da un grado de libertad y a un nivel de significancia del 99 por ciento tengo que el estadístico chi cuadrado es 10,88 por lo tanto rechazo la nula de que sean cosas independientes y decimos que hay una relación entre los que juegan y leen ciencia ficción y consumen ciencia ficción este tipo de pruebas lo que lo que permite es ver si dos atributos categóricos tienen alguna relación entre sí esto no significa que vamos a ir y a eliminar uno de esos atributos categóricos sino esto lo que despierta son algunas alertas de dónde tengo que ir a fijarme si estoy teniendo datos duplicados o no en el caso de las variables numéricas vamos a tener que utilizar el coeficiente de correlación de Pearson para verificar si existe alguna relación lineal entre las variables entre variables numéricas de dos conjuntos de datos diferentes entonces iré a ver si tengo valores negativos diré que están negativamente correlacionadas y si tengo valores positivos diré que están positivamente correlacionadas acá hay que tener un poco de cuidado cuando tengo comportamientos que no manifiestan linealidad pero que muestran valores de correlación alto y también puedo utilizar la covarianza para verificar si dos variables también están fuertemente correlacionadas lo que ocurre con el caso de la varianza en principio bueno que no están estandarizadas las variables en el caso de la correlación de Pearson el coeficiente es adimensional y como y en ese sentido no hay un problema de unidades de medida yo puedo calcular correlaciones sin problema en el caso de la covarianza como no hay solamente divide por n es bastante sensible a las unidades de medida entonces hay que tener cuidado ahí pero bueno acá lo que se hace es ver cómo son mis observaciones y si yo tengo una variable A y una variable B cómo qué relación tienen esas variables con respecto a los valores esperados es decir a las medias de A y B y en los casos de tener covarianzas que son positivas es decir mayores que cero vamos a decir que los valores que están en A y B tienden a ser más grandes que sus valores esperados en el caso que sean menor a cero pasar a lo contrario es decir son menores A es mayor que su valor esperado y B probablemente sea menor que su valor esperado perdón ahí es y en el caso de independencia es el caso este es el caso más crítico en ambos métodos de covarianza y correlación porque puede pasar que nosotros tengamos una covarianza de cero pero que algunos pares de variables aleatorias que estamos analizando pueden tener covarianza cero pero no ser independientes esto se explica un poco por las cuestiones de que no son esta prueba mide dependencias lineales y en algunos casos por ahí existen relaciones que no son lineales pero que hay una relación si uno plotea las dos variables uno versus la otra observa que puede ser un comportamiento de algún polígono de grado n o alguna figura particular que muestra una relación pero el cálculo de covarianza me da cero eso hay que tener cuidado bien hasta acá tenemos los temas de estos videos que tienen que ver con un poco en el entender qué son las tareas de preprocesamiento cuáles son las tareas de preprocesamiento entender un poco cómo es la gestión del ruido a través de binings y otras alternativas por ahí las otras alternativas no son tan explotadas porque esos métodos después se ven en otros cursos tanto clustering como regresiones también vimos algunos problemas relacionados con la integración de los datos y cuán 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 es determinar por ahí si tengo redundancia de los datos y mejorar ese tipo de cuestiones la bibliografía de referencia está está dada por el capítulo capítulo 2 de de Hank es acá no sé por qué le puse tres pero es capítulo 2 de Hank puede ser que en la última edición cambié ahora después lo chequeo y pueden leer algo del libro de García García Luengo y hay algunas lecturas sugeridas estos dos papers principalmente este de acá abajo es un review de preprocesamiento que es casi un resumen del libro de Hank no quiero dejarlo dicho así porque queda grabado y tienen también acá un protocolo de explotación de datos que está bueno este paper también de exploración perdón de datos y problemas estadísticos bien hasta acá estamos nos estamos viendo